Y una consejada de Chris, y por supuesto, eminencia de TikTok, es Erika Webby. Entonces, muchísimas gracias. Ustedes, alumnos, pensamientos, hermanos, en vez de obra tan terrible. ¿Qué coordinación, qué actuación, qué energía, qué ritmo? Todos sabemos lo que son 500 funciones, lo que está en el teatro. Y no solamente eso, sino que seguir haciendo reír. Porque luego las obras se las aprende uno tanto y luego los chistes no entran. O la gracia o el ritmo se cae. Y al contrario, mi admiración profunda a cada uno de ustedes, como ellas. Yo moría de risa, venía cansada de trabajar y me despertaron, de verdad. Porque es formidable el reírte. Y de pronto no oyes cosas porque estarte riendo. De verdad, felicidades, un abrazo. Mi admiración profunda a todos, a todos, a todos, a todos. Y a las puertas y a todo lo que se cae, yo pegaba de brincos. Felicidades, felicidades. Muy bien. Aplausos de corazón. Y ahora el momento de esperarnos de noche. Gracias a Malasio de la Placa con 500 funciones de logro que sale mal. Ustedes, por favor. Una, dos, tres. Venga, gracias. Venga, gracias. Como lo teníamos ensayando. María Fernanda, Pandora, uno. Es evidente que una obra con esa calidad está respaldada por un enorme y talentosísimo equipo Por lo que trataremos de ser breves y si olvidemos sus nombres no se vayan a molestar Por favor Pues ya lo hicimos Dice aquí, si me has preámbulo Procedamos a revelar la taca ¡Bien! Bien Yo es México 23 de marzo del 2023 Ari Daniel Bretón Ramón Carabal e Iván Carvajal ¡Bravo! Productores generales Ay, perdón Es mi número Y Winston ¡Bien! 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 Productores generales Camila ¡Bien! 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 Asistente de Dirección, Michelle Mota. Administración, Alex Gama. Concepción, Stage Manager, Suplente, Sofía Zulbarán. Stage Manager, Lupita Gama. Jeca de Vestuario, Paulina Morales. Comunicación de Vestuario, Drama y Drama, Estela Paguaga. Marín Morales. Diseño Gráfico del Prost Teatro, Ariana Ruiz. Pensa IPR, Pins Point. Contraventura, Edith Muñoz. Utilería, Felipe Lara. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El equipo de producción Londres, diseño de escenografía original, Nigel Hu. ¡Aplausos! ¡Aplausos! También a la Jepa de Brasil, de todo el cual Chocotlet, Mariana Bustis. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A Cecilia Hernández y su equipo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alecón! ¡Alecón, Eduardo Ortáñez! ¡Alecón, Eduardo Ortáñez! ¡Y! ¡Eita Buenquín! ¡Alecón, Eduardo Ortáñez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Y también el honor de estar con ustedes, de gozar, de gozar este momento con ustedes. Gracias por haber pensado ante tanta posibilidad de personas en que estemos nosotros aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de todos, gracias. Felicidades a todos, gracias. Gracias.